Cuando las personas sienten un atraso en su suerte, que el dinero no le rinde y de que de repente juegan y no ganan, el día que no juegan ese día caen sus números, o sueña ese número, lo ve, no lo jugó, pero ese día cayó, es una señal inequívoca de que hay un atraso, hay una envidia, hay un factor negativo que te está robando tu energía. Por eso comunícate ya a nuestra línea que sale en pantalla y obten el kit de la suerte y la prosperidad con el estrato multiplicador gana dinero y la numerología exacta con la cual vas a jugar y vas a ganar. Nos vamos entonces con los signos del Zodíaco. Para Aries va a jugar con el 33, Tauro va a jugar con el 17, Gemini va a jugar con el 98, Cáncer vas a jugar con el 39, Leo con el 16, Virgo va a jugar con el 74, Libra vas a jugar con el 89 y Escorpión con el 29. Sagitario vas a jugar con el 44, Capricornio con el 99, Acuario con el 89 y Pisces vas a jugar la última casa del Zodíaco con el 04. Esta es la numerología para todos ustedes y vamos entonces a acompañar la pirámide. La pirámide de esta semana va de la siguiente manera, la encabeza el 16, luego a la derecha vamos a jugar la pirámide con el 11 y a la izquierda vamos a jugar la pirámide con el 45. Estos son los números de la pirámide para jugar y ganar con el bazar Arte de Curar, Luz, la curandera que estamos para ayudarte a salir adelante. Llama ya, comunícate con nuestra línea que está en pantalla.